¿Cómo están? Soy Manuel. Durante los últimos 20 años ha habido un desplazamiento de la vanguardia del jazz de ciudades americanas como Chicago, Nueva York, a Londres, encabezada por músicos como Shabaka Hutchins, sus proyectos Sons of Kemet y Los Ancestors que están disponibles en la tienda, Nubia García, Kamal Williams, Joe Armon Jones. Esa generación de jazzistas ingleses es la que ha incorporado otros sonidos, ha fusionado otros sonidos con el jazz que le ha permitido evolucionar, sobre todo ritmos de la diáspora africana, desde luego ritmos como el dance hall o el house, o ritmos africanos se han incorporado a esas fórmulas, todo dentro del marco de improvisación del jazz y bueno pues esa escena de Londres incluso fue documentada por el serio Brownswood con esta compilación muy exitosa que se llama We Out Here, que ahorita pues ya no es tan fácil de conseguir y bueno pues justo otro de los músicos jazzistas más importantes de esta generación es Makaya McCraven, el baterista. Y bueno, Makaya McCraven grabó este disco, que es del que les quiero hablar hoy, en el 2017, el Where We Come From, es un disco que grabó dos sesiones en vivo, dos sesiones de improvisación con gente como Nubia García, como Kamal Williams, Joe Armon Jones, hizo dos sesiones y después invitó a unos productores a que hicieran remixes también en vivo, ya con todo ese material grabado, regresó a Chicago y bueno se metió al estudio, cortó, pegó, volvió a cortar y pegar y bueno pues el resultado es este mixtape, Where We Come From, que suena mucho pues a hip hop, por el tipo de producción que siempre ha tenido Makaya, pero dentro de lo que puede considerarse el jazz hoy, el jazz hoy también habrá que mencionar que pues se aleja del tradicional jazz americano para acercarse y fusionar justo como otros ritmos que no se habían fusionado con el jazz, ritmos les digo como dancehall, reggae, house y otros ritmos, desde luego funk en la interpretación inglesa y bueno pues el resultado es esto, también se han mezclado ritmos caribeños por la herencia caribeña en Londres y bueno pues uno de los resultados de ese sonido es este, Where We Come From, que es uno de los ejercicios pues más ambiciosos de Makaya McCreven de quien ya hemos hablado antes, hemos repasado algunos de sus discos, editado por supuesto por International Anthem que pues son ediciones muy bonitas, tienen una funda de plástico gruesa y bueno también la funda interior viene impresa y trae un buclet, tenemos disponible este, Where We Come From de Makaya McCreven espero les haya gustado esta recomendación y nos vemos la próxima semana